Porque papá Miguel Martín no le fallamos, guapos de 16 otra vez contigo nos reportamos Ahora bailamos con las guitarras peruanas Es una rola bonita que dice ya no me hagas más sufrir Escucha esto, báilalo, que es la lección musical Fleximania, difundiendo el movimiento sonidero Y con el cariño de siempre, vuelve Chacán Y sus estrellas Y que vuelve el Chacán y sus estrellas Ya no me hagas más sufrir El más sabroso Es el divierto Y las guitarras peruanas El más sabroso Vuelve nuevamente Chacán Para mis hermosas Dari y Patia Para mis chicas Samurai Escúchala Se llama ya no me hagas más sufrir Escucha Para la seguridad del botas y el matón Para el chupo y el niño poderoso La linda Fátima Por tu cariño que me olvidas Por favor Por favor No me hagas más sufrir Por favor Se les hizo la linda Cementes Balconejo, Mamucas, Batataca, Arisa, Espiña y Chayat ¡Siempre el más sabroso! ¡Vamos fuera! ¡Él es el Chacán! ¡Escúchala! ¡Y en guitarra! ¡Oh! ¡Con el hombre venimos hasta Tojila! ¡Llegamos! ¡Dos los reyes de la charla! ¡Así nos reportamos! ¡Pare Rana y Ebuchi! ¡Pare Page, Tokochi! ¡Donde quiera el Samurai! ¡Así nos reportamos! ¡El más sabroso! ¡Toda fuerza del tanto es Coco! ¡Las naciones de Samurai congueros! ¡El Takuma, Lapa! ¡Pare Chino y el Monkey! ¡Siempre el más sabroso! ¡El increíble sonido Samurai! ¡Escúchala! ¡Vamos a ver, escucha! ¡Y en el cielo que hay una rosa y lina más hermosa! ¡Pare los Dukes de Teke! ¡Esos Dukes! ¡Pare Ronaldo Flexi Shoes! ¡Amor Jazz! ¡Gigas Combat! ¡Amor sabroso! ¡Para Sex Pistols! ¡Y la J.C.! ¡No venimos en avión, mucho menos en coche! ¡Solo venimos en lo mejor de la noche! ¡Toda en Sación Unida! ¡Caguamos Sex Pistols! ¡Nillos sin amor! ¡Nos gopetes, chicos, quejeros guapos de D6! ¡Y la J.C.! ¡Nillos de Madre! ¡Ese Diablo! ¡Siempre con el Miguel! ¡El más sabroso! ¡Sus flor y yo los tanto! ¡¿Cómo dicen? ¡Nillos que me olvidar! ¡Por favor, no, 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 no! ¡En el cielo se trae en el jardín una rosa! ¡Por favor! ¡Samoray con la banda más poderosa! ¡Para PPL! ¡Para Gwini! ¡Para el Toby Giovanni! ¡Para el Lombo Poyero Cristo! ¡Para el nuevo movimiento sabidero! ¡Pocos llamamos, pocos longos! ¡Para! ¡Ahora sí! ¡Nos vamos! ¡A la San Lorenzo de Kiki! ¡A la familia Pedro Sánchez! ¡Dale Kemi María Sabrosa! ¡Para Kemi! ¡Para Amanda! ¡Para Katy Karina! ¡Siempre para Miguel! ¡Para Antonio! ¡Sinbo Canero! ¡Miguelito Miguelón! ¡Queremos nuestro saludo! ¡De puro corazón! ¡Para la familia poderosa y el Eder! ¡El niño poderoso! ¡Adicto al Miguelón! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡A cualquier cosa del Perú! ¡Venga! ¡Qué guitarras peruanas! ¡El más sabroso! ¡Vamos a pisar! ¡Para Hugo de la O! ¡Desenexquipalla! ¡Un estrellas lucero! ¡Latinos, tíos malditos! ¡Apoyando al chingón de la vida de su lidero! ¡Para el doy el latino! ¡Inni, platanito, cáscara, suricata! ¡Pablo Bantazami, famoso, elenita! ¡Venos, samurái! ¡Siboré! ¡Rolli fix! ¡Pasa, chocotas, sex, pistol! ¡Garrochito y quique! ¡Pata, manzana, fulsi, niña! ¡Esta noche, queo! Y la música más grande de Tlaxcala ¡Flexi Manita! ¡Música solidera! ¡El más sabroso! ¡Llegó! ¡Esta noche para! ¡Toda la gozadera! ¡Que ya se presente! ¡Ya llegó la gozadera! ¡El más sabroso! ¡Venimos solo por una razón! ¡Hola, Juvia Candela! ¡Para el gato de galleta! ¡La mesita china! ¡Dáñelo a Iván! ¡Chau! ¡Samurái! ¡El increíble! ¡Ven a que hiere el alma! ¡Que son recuerdos de mi vida! ¡Sufro! ¡Para el sonido, para hoy! ¡Y disco, Bob y la Pache! ¡Esta noche! ¡Y la gozadera! ¡No me hagas! ¡El Facebook! ¡El más sabroso! ¡Por favor! ¡No se haces! ¡Venimos solo por la familia Luis Negrete! ¡Por favor! ¡No me hagas! ¡Alma sí! ¡Por favor! ¡Para Pirillo el Petizo! ¡No me hagas! ¡Arcágenes de la Linar! ¡Ahora sí! ¡Nos vamos! Los amojetes del Chabón y de la familia! ¡Somos de Sación Pemeles! ¡Ahora sí! ¡El San Pedrito el Chimalhuacán! ¡Lo mejor! ¡De la República Mexicana! ¡Para Willy y el Toby! ¡Para el J.G. ¡El Calima y el Corchas! ¡Para el Nillo! ¡Y la Niña! ¡Por favor! ¡No me hagas! ¡El Barça Proto! ¡Por favor! ¡Para Antonio Sibocanay! ¡¿Cómo dice? ¡Por favor! ¡No me hagas! ¡Por favor! ¡Dice para mi flaquita hermosa! ¡Para mi flaquita hermosa! ¡Margarita González! ¡Y mi pequeña Jimena! ¡Ese Yui! ¡Saboray Congueros! ¡Dala Banda! ¡Saboray Congueros! ¡Primos Gallegos! ¡Gato Gallete Yobis! ¡Vale Tigrecito! ¡Esa cumpleaños! ¡El más sabroso! ¡Por favor! ¡Ya no me hagas más sufrir! ¡El Chacal y sus estrellas! ¡Y la música del Perú! ¡El audio!